Se llevaron a cabo los Juegos Universitarios Regionales en la ciudad de Río Gallegos que la institución sede fue la UMPA, que es la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. La Universidad de Tierra del Fuego participó como viene participando desde que se crearon estos Juegos consecutivamente, siendo este el cuarto. Hemos llevado una delegación de 50 personas entre estudiantes de Ushuaia y de Río Grande y la experiencia fue como siempre muy buena y bueno, siempre como que nos queda un resto más como para el próximo que viene más adelante. ¿Cuáles han sido las disciplinas en las que se han desempeñado los chicos y bueno, cómo fueron las mediciones en este sentido? Las disciplinas en las que hemos participado fueron fútbol, futsal, hockey femenino, ajedrez y tenis de mesa. El balance de los chicos fue muy bueno, las chicas han progresado muchísimo en lo que es hockey, siendo que en la Patagonia, más que nada en nuestra región, se juega hockey pista y la competencia de hockey césped, eso hace que se complique un poco más, pero las chicas la verdad que estuvieron bárbaros, mucho mejor que el año anterior. El fútbol ha tenido su primera experiencia dentro de este torneo y también lo ha hecho de buena manera. El futsal ha logrado podio nuevamente por segunda vez consecutiva y bueno, los balances en general de todos, bueno, tenis de mesa también al llegar al podio, ajedrez siendo el campeón, el último campeón no pudo subir al podio este año, pero bueno, trabajaremos para que el año próximo lo logre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!